Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigas? Lo primero que deciros es que hoy absolutamente no llevo nada en la cara. No me he hecho absolutamente nada. Únicamente me he limpiado esta mañana con tónico, con agua mitzellar y ya está. Llevo los pelos despeinados y quería mostrarme lo más natural posible porque vengo a traeros mis secretos. Es decir, ¿qué aceites son buenos para tu piel y para tu cara? Esos aceites que te hacen rejuvenecer y te hacen mantener con la juventud o los puedes aplicar en mascarillas, pero sí, te recomiendo que una vez a la semana por lo menos ni te maquilles ni te pongas absolutamente nada porque te hace lucir realmente el descanso de la piel. Y aquí vamos, te voy a dar los siguientes tics de los siguientes aceites. Hay aceites que tú te puedes preparar en casa y otros aceites que tú, si quieres, los puedes comprar. El aceite de caléndula. Esto es una cuestión de haber estudiado durante un tiempo. El aceite de caléndula, por ejemplo, si tienes un problema de psoriasis, te va genial. ¿Para qué más te va bien? El aceite de caléndula para las eczemas, para las pieles con problemas, esas rojeces que tienen. Por ejemplo, hay algo muy importante. Es el tema de las manchas que se provocan por irritaciones. Aceite de caléndula. Apúntate el primer aceite que te recomiendo. El aceite de cártamo. Es esencial, por ejemplo, cuando tienes un problema que a todas me preguntáis. Acordaros, aceite de cártamo. Para pieles con cuperosas y sobre todo para pieles con rosácea. Es un aceite genial. Acuérdate, no te olvides. Aceite de cártamo. Lo podrás encontrar a través de lo que es, además, otra cosa. El cártamo también se toma en la alimentación. Pero yo os estoy hablando de un tipo de aceite que es para la piel esencial. Sigamos con los aceites. El aceite de coco. Es ideal, por ejemplo, para el cabello, para las pieles muy secas. Es ideal, apuntaros, aceite de coco. Sigamos. El aceite de coco para pieles secas y sensibles y para el cabello quebradizo. Lo mejor para el cabello. Vamos a continuar con otro aceite. El aceite de germen de trigo. Ideal para las personas que tenemos una madurez, marcas de la edad, esas arrugas que creemos que no se van a ir y para algo más. La psoriasis, la coperosis y también otro secreto. Acordaros, aceite de germen de trigo. Me diréis, ¿dónde conseguimos estos aceites? ¿Los podéis preparar vosotros en casa? Estudiando un poquito, o los podéis comprar. ¿Sabes que el aceite de higo chumbo va genial para las ojeras y para las cicatrices? Aceite de higo chumbo. Es decir, en todo este mundo de la belleza natural, tenemos en nuestra mano lo que son los aceites, que son lo más esencial para mantener una piel joven. Entonces, ¿te los tienes que poner todos al mismo día o comprarlos todos al mismo tiempo? No. Te estoy indicando cada uno de los aceites para lo que vale. ¿Sabes que el aceite de granada es un excelente contorno de ojos? El aceite de granada es un excelente contorno de ojos, apúntatelo. Yo te estoy haciendo aquí unas enseñanzas, así que tómate una libreta porque este vídeo no lo voy a cortar, va a ser directo. Solamente para pensar los aceites que tengo que deciros. ¿Sabes que el aceite de yoyoba es un reafirmante, alucinante, que te deja, es uno de las, el aceite de yoyoba cuando tenéis las piel grasas es el mejor para la piel grasa. Pero el aceite de yoyoba no solamente vale para eso. Apúntate, aceite de yoyoba. Te regenera, te alivia la piel de irritaciones y además también es excelente para el cabello. O sea, no pensemos que todos los aceites solamente los tenemos para la cara. Así que el aceite de yoyoba es esencial, sobre todo cuando tienes la piel grasa. Sigamos hablando de los aceites. El de carité, que todo el mundo dice que le va genial para la cara. Pues yo lo recomiendo más bien para el pelo castigado, para el pelo dañado, pero para la cara no es uno de los mejores aceites. Realmente hay quien le va bien, pero el aceite de carité o la manteca de carité, pues no es de los aceites mejores para combatir las arrugas. Pero si a ti te va bien, póntelo. Yo te digo lo que hace que el aceite. Sí que es cierto que si tienes la piel muy seca, muy, muy, muy seca, el aceite de carité te aliviará la sequedad. Eso sí es cierto. El aceite de lino, que yo lo preparé. Para pieles muy secas, irritadas, con tendencia, como os digo, sensibles, que están muy agredidas por el frío y demás, el aceite de lino. Bueno, acordaros que os hice el aceite de lino, que ese lo preparo yo. Este lo hago yo. Pero también lo podéis comprar hecho. Así que, un tiki max del aceite de lino. Hay muchísimos aceites, como el de macadamia, el de maracuyá, hay muchísimos, pero yo os voy a hablar de los más... Hay muchos, muchos aceites, pero os voy a hablar de los más importantes que para mí son esenciales. Luego tú puedes escoger dentro de lo que yo te hable, el que más te convenga. ¿Sabéis que muchas veces me preguntáis qué son las cápsulas de onagra? Un momento, que os las enseño. Hice un vídeo mezclando Nivea con aceite de onagra. Es que el aceite de onagra es altamente regenerante, sobre todo cuando pasamos de una edad determinada. Pero no solamente para ponerlo en la piel. Son cápsulas, es decir, son perlas, en forma de perla, que yo una vez me visteis morderla porque las tomo por la boca, porque para la menopausia, que la menopausia puede tener... La menopausia no es que se te vaya el periodo y se acabó. Es que la menopausia puedes tener problemas durante 10 años. Es ideal para tomar por la boca y para ponerte en la cara y combinado con Nivea va genial para hacerte mascarillas. Por eso yo utilizo tanto el aceite de onagra. Para pieles desvitalizadas, para pieles que, dices tú, no las recupero nunca, el aceite de onagra te va genial. Por eso yo os hice un vídeo mezclando aceite de onagra con Nivea. ¿Vale? Esos son el omega, los adites esenciales como son que tienen omega. Y esto muchas veces lo que hace es que te regenera la piel y te produce corágeno. El aceite de rosa mosqueta. El reparador por la excedencia y el anti-edad. El anti-envejecimiento. Mi mejor aceite que a mí no me falta nunca. Nunca. Porque tiene algo esencial para las pieles maduras. No puede faltarnos porque es cicatrizante, tiene un alto... Vale para las pieles muy secas, maduras, es un reparador cutáneo. Para mí es el mejor aceite que hay. Yo lo que pasa es que lo compro ya, que viene aceite de vitamina, es decir, aceite de rosa mosqueta, pues que ya viene con vitamina E. Así que yo es uno de los aceites que más utilizo y que más para todo. Para todo. Entiendo que el aceite de rosa mosqueta a mí me da unas ideas geniales y unos resultados increíbles, tanto en mascarillas como puesto directamente. Y otro. Otro día os hablaré más de aceites, pero el aceite de ricino que utilizamos para las pestañas... ¡Uff! Tú no sabes los beneficios que tiene el aceite de ricino. El aceite de ricino, aparte de que nos hace crecer las pestañas y nos hace que tengamos las pestañas como yo las tengo, es que, por ejemplo, mi marido parece de estema seborreico, es decir, en la cara tiene un estema brutal que lo único que le trabaja es que le pongo en el cuero cabelludo y en la cara. Y mi marido cuando tiene dermatitis atópica o estema, y aparte, para las pilas que tienen tendencia azneica, el aceite de ricino es excelente para las uñas, quebradizas, para lo que son las cutículas, para todo. Entonces, hay algo que vosotros me habláis mucho, que es el aceite de uva, pero el aceite de uva te irá bien a ti. Pero el aceite de uva realmente es un antioxidante, pero es muchísimo mejor el aceite de rosa mosqueta. Porque me preguntáis qué me parece a mí el aceite. Fue tal o cual. Yo os doy las recomendaciones de los aceites anti-edad que son los mejores para mí. Y hasta aquí llega este vídeo. Pero os seguiré, si os gusta este capítulo, que yo he abierto en este vídeo, os ruego, por favor, que me deis un like, que os suscribáis y que me preguntéis qué tipo de aceite queréis que os hable. Que estaré encantada. Porque si hay algo que yo estoy preparada, es para hablar de temas que yo no hablo si no entiendo. Y los aceites naturales, sobre todo comprados en sitios que te adecúen o los preparas tú, no encontrarás nada mejor.